A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Hermanos, hermanas, les voy a pedir toda su atención. Muy especialmente, y no es porque quiera hacer diferencia entre unos hermanos y otros hermanos. Pero, muy especialmente, le hago una invitación a los hermanos de la Iglesia del Cuerpo de Cristo, o de la Iglesia en el taller de Jesús el Carpintero, que es la Iglesia sobre la cual Dios me ha puesto como responsable y de la cual un día me va a reclamar si yo no hago mi trabajo. A ustedes, hermanos, miembros de la congregación que el Señor me ha puesto para que les comparta la palabra, para que de alguna manera les anime, les ayude en lo que se pueda. Ahora, hermanos, 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 para ustedes, muy especialmente, y como les digo, no es que haga diferencia, pero es que tengo una responsabilidad. Todo aquel hermano y hermana que me escuchan en este momento, pero tienen un pastor, tienen una iglesia que no es la iglesia que está bajo mi responsabilidad, pues tienen su pastor, ese pastor es el responsable, pero yo en estos momentos me centro muy especialmente en aquellos que Dios me ha traído para que busque siempre animarlos, compartirles su palabra para que se fortalezcan. A ti, hermano, a ti, hermano, a ti, hermana, te pido que pongas mucha atención, porque hace tiempo ya que comenzamos, vamos a decir, a correr la última milla. Hace ya algún tiempo que lo que acabamos de leer ha comenzado ya. Por eso es la urgencia de parte de Dios, de que te comparta este mensaje. Déjeme decirle, en los últimos años, ha habido hermanos y hermanas que, por alguna razón, ya no han deseado estar en la congregación, como le digo, donde Dios me puso como responsable. Bueno, ellos mismos me han quitado la responsabilidad, pero yo invito a todos aquellos hermanos y hermanas que aún permanecen, que aún quieren seguir acompañándome en este camino, que pongan mucha atención a la palabra de Dios, estamos en un tiempo muy difícil, estamos pasando por una situación muy seria, y eso que apenas estamos comenzando. Pero una vez más, le voy a leer la palabra de Dios, y déjeme decirle, esto que acabo de leerle, y que le voy a volver a leer, es una porción de la Sagrada Escritura, que yo he escuchado, a través de 43 años, y te voy a decir, de hace 20 años para atrás, se escuchaba mucho acerca de estos mensajes. De hace unos 20 años para acá, ya casi no se escucha, precisamente, porque ya entramos en esa etapa, cuando, aunque parece que hay mucha palabra de Dios, déjame decirte, hay mucha imitación, hay mucho negocio en el Evangelio, y hay muchas personas que solamente están con una caparazón de líderes o de iglesias que están buscando llevar a la gente al reino de Dios. Y te digo, porque donde quiera que estamos, en cualquier ciudad, acá en Estados Unidos, hay organizaciones grandes, las cuales están proyectando, no el mensaje, sino están proyectando su movimiento, su, están moviendo su máquina de hacer dinero, pero no es el Evangelio. Por eso yo te invito, hermano, hermana, primeramente aquellos que son miembros de la Iglesia del Cuerpo de Cristo, o de la Iglesia en el taller de Jesús el Carpintero, que es la misma, pero con diferente nombre. Que si de ahí, otros hermanos y hermanas consideran que esto es palabra de Dios, déjeme decirle, no hay muchas iglesias, solamente hay una iglesia. En gloria, cuando lleguemos, no habrá iglesia bautista, allá no existirá la iglesia bautista. Estarán los miembros de la iglesia bautista que le fueron fieles al Señor. Allá no habrá iglesia, asamblea de Dios. Estarán los miembros de la iglesia, de las asambleas de Dios que le fueron fieles al Señor. Y allá no aparecerá la iglesia del Cuerpo de Cristo, ni la iglesia en el taller de Jesús el Carpintero. Allá aparecerán solamente todos aquellos hombres y mujeres que fueron miembros de la iglesia del Cuerpo de Cristo, y de la iglesia en el taller de Jesús el Carpintero, que permanecieron siempre con su mirada puesta en Jesús. Allá no hay muchos nombres, allá solamente habrá una sola iglesia. Todos los lavados con la sangre de Cristo Jesús. Les voy a leer una vez más esta preciosa porción de la palabra de Dios que dice así. Amos capítulo 8, versículos 11 y 12. Dios, a través del profeta Amos, mira bien lo que dice aquí. Profetizó, anunció y dijo, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, como diciendo, He aquí vienen días, digo yo, porque era Dios el que hablaba, a través del profeta Amos. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, oiga esto, En los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Dios está hablando y dice, Viene un tiempo en el futuro, lo dijo hace muchos años a través del profeta Amos. Y aquí viene un tiempo en el futuro, en los cuales, de parte mía, vendrá hambre, vendrá necesidad, de escuchar palabra de Dios. En otras palabras, hermano, hermana, ponga mucha atención. El que de pronto nosotros, nos descuidemos de las cosas que son eternas, de las cosas espirituales, cuando de pronto no le pongamos la debida atención a la palabra de Dios, entonces, estaremos provocando a Dios, para que Dios se mantenga alejado de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, no estamos tomándolo en cuenta, lo estamos ignorando. No hay cosa más gloriosa, que el hombre y la mujer, que realmente aman a Dios, se mantengan buscándolo siempre, se mantengan consultándole siempre, se mantengan adorándolo siempre, se mantengan orando siempre. Hermano, hermana, que precioso es, cuando por la noche, usted se va a la cama, y no se puede dormir sin que antes encomiende su vida al Señor, por el tiempo que va a estar dormido. Y no hay cosa más gloriosa, cuando por alguna razón, usted abre los ojos, y lo primero que dice, gracias Señor, por concederme esta bendición, de ser tu hijo, de pertenecer a tu pueblo. Gracias Señor, y hablando con el Señor, se vuelve a quedar dormido. Y que por la mañana, al despertarse, antes, de moverse siquiera, su primer pensamiento, sea para Dios. Y que cuando usted ya, haya pensado en Dios, se siente, y todavía dedique unos minutitos ahí, diciéndole Señor, te doy gracias, me pude sentar Señor, te pido que me dirijas, desde este momento que me voy a levantar, y así durante el día, en el trabajo, el ama de casa, lavando los platos, barriendo, el hombre en su trabajo, cantando cantos para el Señor, y durante el trayecto al trabajo, o de regreso del trabajo, pensando en el Señor. Eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque nunca, tendremos hambre, de la palabra de Dios. ¿Y por qué nunca, tendremos hambre, de la palabra de Dios? Porque el alimento, está fluyendo, el alimento, se está moviendo, todo el tiempo, y el alimento, es esa comunión, íntima con Dios. La palabra de Dios, que Dios nos hable, o que nosotros le hablemos, y sintamos su respuesta. Bendito sea el nombre, poderoso del Señor. Dice aquí, He aquí vienen los días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré, hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír, palabra de Jehová. Esto quiere decir, que un día, vendría, esa necesidad, de escuchar, verdadera palabra de Dios. Déjame decirte, hay gente, la cual, tiene un crecimiento espiritual, bonito, una madurez espiritual, normal, natural, la cual, inmediatamente, puede detectar, cuando hay palabra de Dios, o cuando es solamente, pura palabrería, o cuando el que está hablando, solamente está tratando, de llenar un hueco religioso, pero que precioso es, cuando sientes, cuando, sientes el contacto, del Espíritu Santo, allá adentro, de tu Espíritu, porque se está, compartiendo, la palabra de Dios. Dice aquí, en el versículo 12, Amos capítulo 8, versículo 12, Irán errantes, quiere decir, de un lugar a otro, sin parar, sin detenerse, irán errantes, de mar a mar, desde el norte, hasta el oriente, y discurrirán, buscando, palabra de Jehová, y no la hallarán. ¿Qué quiere decir? Que, vendría un tiempo, cuando usted, podría escuchar, que se hablara de Dios, pero, que no se sienta, el impacto, acá adentro, que no sienta, uno, que aquello, le llena, que no sienta, uno, que aquello, le satisface, que no sienta, uno, que aquello, le nutre, que no sienta, uno, que aquello, que se dice, por la influencia, del Espíritu, lo estremece, a uno, desde allá, de adentro, lo sacude, y que de pronto, sin pensar, y sin querer, usted siente, como dolor, en el corazón, y siente, como que se le quebranta, el alma, y de pronto, sin pensar, empiezan, a correr, las lágrimas, y usted descubre, que hay algo, sobrenatural, ahí, que precioso, es, encontrarse, con una fuente, encontrarse, con un oasis, el oasis, son aquellos, pozos, aquellas fuentes, en los desiertos, donde caminan, horas, y horas, y horas, en el desierto, y solo arena, solo, arbustos, pequeños, por allá, de vez en cuando, secos, y de pronto, hasta algunas palmeras, aparecen, y usted llega, y encuentra, una fuente, que nunca se seca, esos son, los oasis, donde hay algunas palmeras, hay sombra, en medio del desierto, y hay un manantial, de aguas claras, cristalinas, preciosas, por eso, mi hermano, por eso, mi hermana, busque, si no ha encontrado, ese oasis, esa fuente, de agua de vida, búsquela, no se quede, donde se está muriendo, de sed espiritual, a mí, me ha tocado, ver, a hermanos, y a hermanas, los cuales, han llegado, a visitarnos, y de pronto, dicen, espero, quedarme aquí, he visitado, seis, siete, u ocho lugares, y hermano, no he sentido, esa paz, no he sentido, ese ánimo, no he sentido, esa fortaleza, no he sentido, ese avivamiento, que triste, eso quiere decir, que hay hambre ya, de la palabra de Dios, que hay necesidad, de palabra de Dios, que hay mucho, palabrería, pero poca palabra, inspirada, poca palabra, que llene, por eso, yo le invito, a que pongamos, atención, a lo que dice, Dios, por medio del profeta, Amos, quien profetizó, quien anunció, que vendría, escasez, de la palabra de Dios, oiga bien, escasez, de la palabra de Dios, mire, que precioso, dice aquí, la palabra de Dios, he aquí, vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales, enviaré, hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír, palabra de Jehová, déjame decirte, desde hace 43 años, un poquito más, escuchaba yo, en aquel tiempo, que por donde quiera, que se predicaba, la palabra de Dios, nunca faltaba, este mensaje, que precioso, se oía, por todos lados, este mensaje, en estos días, ya casi no se escucha, ya casi nadie lo recuerda, o ya casi nadie lo conoce, pero mira que preciosa, es la palabra de Dios, Dios, te está hablando, hermano, hermana, ahora déjame decirte, esto ya no es, en el futuro, ya es en el presente, ya ha entrado, este tiempo, ya estamos, en ese tiempo, y cada día, va a ser más difícil, cada día, va a ser más, necesaria, la palabra de Dios, si de pronto, te das cuenta, que empiezan, a arrestar, hombres, o aún mujeres, los cuales, han estado, aprovechándose, por medio, de la palabra de Dios, de la gente, y haciéndoles daño, de muchas maneras, entonces, no te extraña, que hace falta, palabra de Dios, que lo que se ha estado, haciendo, no es que se ha estado, predicando, palabra de Dios, se ha estado, aprovechando, de la humanidad, usando, la palabra de Dios, nada más, pero que precioso es, cuando podamos, sentir, alimento espiritual, oye lo que te voy a decir, yo no estoy aquí, para poder, rellenar, un hueco, religioso, nada más, yo, antes, de tomar el tiempo, para hablarte, la palabra de Dios, le pido a Dios, allá en lo profundo, de mi ser, que primeramente, yo pueda, alimentarme, con la palabra de Dios, y que así, cuando yo, te la comparta, tú puedas sentir, ese alimento espiritual, puedas gozarte, puedas paladearlo, puedas sentir, que tu ser espiritual, se goza, se satisface, ojalá que me estés entendiendo, escúchame, y ven conmigo, ven conmigo, y veamos algo muy importante, que te pudiera decir, en estos momentos, que debemos, aprovechar, este tiempo, y llenar, nuestras vasijas, de, aceite, que, hagamos, lo que hicieron, las cinco vírgenes, prudentes, que habla la palabra de Dios, en Mateo 25, que, se abastecieron de aceite, que quiere decir, que, buscaron un recipiente, en donde, almacenar aceite, extra, aparte del que ya llevaba, su lámpara encendida, por si acaso, necesitaban, llevar consigo el aceite, en este caso, como Dios habla, de hambre, que, que es lo que tú harías, para no pasar hambre, en un viaje, que vas a emprender, yo lo que haría, sería, calcular, más o menos, que tan lejos voy, y ahí, preparar, alimento, y agua, para el camino, y si yo calculo, que voy a ir, por dos días, yo prepararía, alimento, por tres, o cuatro días, o para tres, o cuatro días, pero, para qué tanto, hermano Rodríguez, uno nunca sabe, pueden hacer, que te desvíes, de camino, por alguna razón, te puedes extraviar, en el camino, y ahí, se te puede hacer, un día, o dos días más, por eso, es mejor, almacenar, y si se trata, de alimentos, entonces, que habríamos, de almacenar, almacenar semillas, para los mexicanos, nosotros, con tortilla, y frijolitos, somos felices, de manera, que habría, que almacenar, semilla, en este caso, habría, que tener, graneros, en donde almacenar, el grano, ahora, te diría yo, en este momento, ya, deberíamos, de estar, almacenando, en nuestros, graneros, oye bien, el granero, tiene que ser, un corazón, dispuesto, para, buscar de Dios, un corazón, fíjate bien, un corazón, el cual, esté dispuesto, siempre, esté pendiente, siempre, un corazón, lleno, de fe, un corazón, el cual, esté dispuesto, todo el tiempo, ojalá, que me entiendas, pero, si no me entiendes, te voy a leer, la palabra de Dios, nada más, acuérdate, de esto, es tiempo, no esperes, para mañana, es tiempo, de, almacenar, es tiempo, de que uses, tu granero, para almacenar, que vas a almacenar, la palabra, de Dios, oye bien, lo que te voy a decir, jamás, desperdicies, la comida, que Dios, te manda, hay muchos hermanos, que tienen, esta mala costumbre, de ir a la iglesia, y de, primero, preguntar, quien va a predicar, que le importa, usted, quien va a predicar, usted vaya, y reciba, la palabra de Dios, no, pero, no me gusta, como predica, la palabra de Dios, esa persona, usted vaya, y ponga atención, a ver, cual es el tema, y, diga, esto es para mí, esto me lo llevo, porque se va a hacer, como aquellos niños, que no les gusta, que les pongan, tomate, o jitomate, decimos en México, en la comida, que les sirven, que no les gusta, la cebolla, que no les gusta, esto, que no les gusta, aquello, no hermano, en los caminos, del Señor, a mí Dios, por su palabra, me enseñó, que aprenda, a comerme, todo lo que a mí, me sirvan, y así debemos ser, espiritualmente, que es lo que voy, a recibir hoy, usted busque, y diga, esta es la comida, de hoy, este es el menú, que me van a servir hoy, me lo como, lo recibo, lo almaceno, lo guardo, ¿por qué? Porque, mañana, o pasado mañana, te va a hacer falta, voy a ir a la iglesia, pero, no me siento, con, la libertad, de estar, todo el tiempo, ahí, ahí, entonces, voy a llegar, solamente, cuando ya empiece, la predicación, hay muchos hermanos, que hacen eso, voy a llegar, nada más, cuando empiece, la predicación, o sea, vas, a llegar, cuando se predique, la palabra, y no le vas, a cantar, al Señor, entonces, no vayamos nosotros, diciendo, esto es lo que me voy a comer, almacene, todo lo que pueda, porque un día, lo va a necesitar, busque gozarse, busque llenarse, busque regocijarse, porque, entre más usted, practique, entre más usted, constantemente, en actividad espiritual, tendrá más resistencia, para el camino, que es largo, y que a veces, tenemos que, batallar, luchar, con muchos problemas, en el camino, posiblemente, me estoy, saliendo, para, tocar ciertas cosas, ciertos, puntos importantes, pero usted descubrirá, que eso es importante, que eso es, necesario, venga conmigo, y vamos a, Lucas capítulo 12, y vamos, a, meditar, desde el verso 16, hasta el verso 21, una vez más le digo, es tiempo ya, de estar almacenando, no, deje usted, pendiente nada, manténgase ya, acumulando, manténgase ya, guardando, almacenando, la palabra de Dios, todo lo que pueda usted, recibir de ánimo, recibalo, aprovechelo, busque, impulsarse, con lo que, le traemos, de parte de Dios, oiga bien, lo que le voy a decir, no vaya a esperar, que el siervo de Dios, le vaya a llevar, cargando, todo el tiempo, hay hermanos, y hay hermanas, los cuales, les gusta, que los anden, visitando, y que los anden, animando, y motivando, para que vayan, a la iglesia, todo aquel, que ha creído, en Cristo, sepa, donde se come, donde se bebe, espiritualmente, y no ande, esperando, que vayan, por usted, si usted, puede llegar, no espere, que, alguien, tenga que animarlo, que recordarle, no hermano, por la gracia, de Dios, en más, de 43 años, yo nunca, he necesitado, que alguien, venga y me diga, hermano, Rodríguez, lo veo, poco triste, lo veo, poco desanimado, hermano, Rodríguez, porque ha dejado, de ir a la iglesia, porque ha dejado, de leer la Biblia, no hermano, un día, supe, donde se bebe, agua de vida, un día, supe, donde se alimenta, uno espiritualmente, y mire, solito voy, así, como los venaditos, usted, ve, todo el día, que no se ve, ningún animalito, pero esos venaditos, esos tejones, esos gatos monteses, por la tarde, ya cuando está oscureciendo, empiezan a llegar, a donde saben, que está el agua, porque, durante el día, va a estar caliente, el asunto, hermano, hermana, hay que buscar, comer, y beber espiritualmente, porque el día, viene más caliente, cada, cada vez, que pasamos, cada día, que pasamos, es más difícil, la situación, mire, lo que dice aquí, la palabra de Dios, Lucas, capítulo 12, versículos, 16 al 21, esto, lo dijo, el Señor Jesús, dice, le voy a leer, en una Biblia, que escogí, porque lo dice, de una manera, muy hermosa, le digo esto, porque a poco, no salimos de acuerdo, en lo que vayamos leyendo, esta Biblia, que estoy tomando ahora, para leerle, es la Biblia, el mensaje, de Dios, para mí, así se llama la Biblia, el mensaje, de Dios, para mí, y en Lucas, capítulo 12, versículos 16, en adelante, dice, y les contó, esta parábola, como diciendo, Jesús, les contó, una historia, a los que le oían, y les dijo, una vez, un hombre rico, obtuvo, una gran cosecha, de sus campos, oiga esto, una vez, un hombre rico, un hombre, que ya era rico, ya tenía, fíjese bien, ya tenía riqueza, un hombre, que era rico, obtuvo, una gran cosecha, de sus campos, así que pensó, que haré ahora, en otras palabras, coseché mucho, este año, y, tengo todavía, mucho grano, en los graneros, con este grano, de este año, el grano nuevo, que acabo de cosechar, a poco no cabe, en el granero, que tengo, dice, una vez, un hombre rico, obtuvo, una gran cosecha, de sus campos, verso 17, así que pensó, que haré ahora, no tengo lugar, bastante grande, para guardar, la cosecha, verso 18, ya sé, que haré, derribaré, los graneros, y haré otro, y haré otros, más grandes, donde pueda meter, todo el trigo, junto con todos, mis bienes, mire que tremendo, este hombre, ya era rico, de por sí, y aún, siendo rico, de por sí, sembró, con, el propósito, de tener, más todavía, y dice, que haré, no tengo lugar, bastante grande, para guardar, toda esta cosecha, ya sé, que haré, derribaré, los graneros, y haré otros, más grandes, donde pueda meter, todo el trigo, junto con mis bienes, luego, podré decirme, tienes, riquezas, acumuladas, para muchos años, descansa, pues, come, bebe, y diviértete, oiga esto, pero Dios, le dijo, así dice, esta Biblia, estúpido, vas a morir, esta misma noche, a quien, le aprovechará, todo eso, que has almacenado, esto, le sucederá, dice el verso 21, al que acumula, riquezas, pensando, solo, en sí mismo, pero no hace, pero no se hace rico, a los ojos de Dios, que está diciendo, que podemos, hacer graneros, espirituales, o podemos, tener cuentas de banco, para lo material, en otras palabras, podemos, de pronto, estar buscando, más, la ganancia material, y estar haciendo, cada día, la cuenta de banco, más grande, y dice, que aquí, un hombre, rico, dijo, bueno, soy rico ya, pero, voy a seguir, voy a seguir, y voy a seguir, acumulando, y eso sucedía, cada año, la cosecha, era mayor, y este, derribaba, los graneros, que tenía, y los hacía, más grandes, y cuando, él pensó, que ya tenía, lo suficiente, dijo, ya nada más, me queda decir, pues ya, no tengo nada, de qué preocuparme, ya, lo hice todo, y le dice, una voz, fíjese bien, lo que le dijo, estúpido, vas a morir, esta misma noche, a quien le aprovechará, todo eso, que has almacenado, esto le sucederá, al que acumula, riquezas, pensando, solo en sí mismo, en lo humano, en lo terreno, pero no se hace rico, a los ojos de Dios, en otras palabras, no es malo, que alguien, pueda ser rico, hasta millonario, lo malo es, que nos concentremos, solamente, en acumular, las cosas materiales, y dejar pendiente, las cosas, espirituales, hermano, hermana, posiblemente, tú no seas, un millonario, una mujer millonaria, posiblemente, no seas un hombre rico, una mujer rica, pero posiblemente, aún no siendo rico, o rica, aún no siendo millonario, o millonaria, has estado, dejando pendiente, el acumular, en el granero, espiritual, el llenar, llenar, tu alma, tu espíritu, de la paz de Dios, del gozo de Dios, de la esperanza del Señor, de la presencia de Dios, de las cosas espirituales, escúchame bien, yo frecuentemente, digo, por más de 40 años, he estado sirviéndole al Señor, más de 43 años, que tengo sirviéndole al Señor, yo sé que hay quienes, pueden tener 60 o 70 años, sirviéndole al Señor, hay muchos, que tienen muchos más años, que yo, pero de que nos serviría, tantos años, sirviendo al Señor, si a estas alturas, ya no pudiéramos sentir, la paz de Dios, que sucedería, si después de 43 años, ya no tuviera, la seguridad, de que un día de estos, me muero, y me voy con el Señor, y hay personas, en estos momentos, que ya no están seguras, que ya, han estado viviendo, una vida, rutinaria, es decir, que hacen las cosas, así, por inercia, que hacen las cosas, por costumbre, antes las hacían, porque los sentían, sentían que algo, dentro de ellos, los obligaba a hacer aquello, y lo hacían con todo su corazón, pero ahora, simplemente van, porque tienen que ir, hay predicadores, que predican la palabra de Dios, porque tienen que llenar, ese requisito, de pastor, porque tienen la obligación, Dios tenga misericordia, de nosotros, que bendición, que podamos sentir, que estamos, con algo vivo, para un pueblo, que tiene un alma, un espíritu, que se deben de alimentar, que precioso es, y que bendición sería, que alguien, en este día, pueda sentir, que se alimenta su alma, que se fortalece, su espíritu, para mí, no hay cosa más hermosa, que después de predicar, un mensaje, alguien venga, y me diga, hermano Rodríguez, el Señor, hablo a mi vida, el Señor, tocó mi corazón, eso es algo, muy especial, una vez más, mira lo que dice, la palabra de Dios, piensa en esto, porque en este momento, hay quien, se ha dedicado, a otra cosa, aquí, este hombre rico, se concentró, solamente, a, acumular, y a engrandecer, los graneros, se concentró, solamente, a hacer crecer, las cosas materiales, pero descuidó, las cosas espirituales, y cuando él pensó, que ya lo tenía todo, que ya no iba a necesitar nada, durante todo ese tiempo, se había olvidado de Dios, y cuando pensó, que ya lo tenía todo, una voz, le habló, la voz de Dios, que le dijo, estúpido, has trabajado, todo el tiempo, has perdido tu tiempo, y esta noche, te vas a morir, y todo lo que has acumulado, quien se lo va a comer, que tremendo, dice, llegaste a ser, mucho más rico, para el mundo, pero, no acumulaste nada, para Dios, una vez más le digo, hay quienes, en estos momentos, están bien conscientes, que no son millonarios, que no son ricos, y eso es lo más terrible, que siquiera un millonario, dice, pues, me comí, me bebí, todo lo que yo quise, compré lo que yo quise, me di al gusto, que yo quise, pero, te imaginas nosotros, que no somos millonarios, que no somos ricos, y descuidándonos, de las cosas de Dios, pues al menos, que no soy millonario, que no soy rico, pero, tengo abundancia, de las cosas espirituales, a propósito, hermano, hermana, como se siente, tu alma, allá adentro, hay regocijo, se estremece, tu alma, con la palabra de Dios, sientes, allá adentro, que la palabra de Dios, te sacude, sientes, que te quebranta el corazón, la palabra de Dios, aun, si tu has descuidado, las cosas de Dios, sientes en este momento, como, vergüenza, como, dolor en el corazón, arrepentimiento, si sientes algo, déjame decirte, aunque de pronto, te hayas olvidado del Señor, por un tiempo, dale gracias a Dios, porque en este momento, lo estas sintiendo, esa es la ventaja más grande, que preciosa es la palabra de Dios, dice, en el versículo 21, Lucas 12, 21, esto le sucederá, al que acumula riquezas, pensando solo en sí mismo, pero no, se hace rico, a los ojos de Dios, es decir, que no abundan las cosas espirituales, pero si abundan las cosas materiales, que no abundan las cosas eternas, pero abundan las cosas temporales, hermano, hermana, para empezar, esta vida, es temporal, esta vida la tenemos, por un ratito, yo me he quedado sorprendido, en estos últimos años, no solamente me he fijado en mí mismo, pero, he estado pendiente, y de pronto, entre los familiares, entre los amigos, entre mis hijos, he visto yo, a un hombre joven, con un rostro lleno, con un cuerpo esbelto, y lleno de músculos, unas mujeres hermosas, con sus caritas, muy llenitas, muy hermosas, pero solamente tenemos unos días, después de unos, ocho, diez años, ya cambiamos, y cada día es un cambio, más grande, más notorio, pronto nos vamos, de este mundo, mi hermano, y tener que irnos, a vivir, una eternidad, sufriendo, no hermano, no hermana, aquí es donde sufrimos cambios, cuando pasemos, a la presencia de Dios, allá, no habrá, hombres de 70 años, de 60 años, cuando tú pasas, a la presencia de Dios, parece que estuvieras, en lo más hermoso, de tu juventud, un día te voy a hablar, algo acerca de eso, con testimonios vivos, que Dios me ha dado, pero yo quisiera, en estos momentos, que meditáramos, en la palabra de Dios, y una vez más, recuerda, recuerda lo que dice, Dios a través, del profeta Amos, que vendría, hambre, a la tierra, que vendría, hambre, a la tierra, no, hambre de pan, ni sed de agua, sino, de escuchar, la palabra de Dios, piensa en eso, jamás se te olvide, porque de pronto, puedes estar, escuchando algo, que parece, palabra de Dios, pero no es, palabra de Dios, de otra manera, Dios estaría, mintiendo, y Dios no puede mentir, dijo Dios, vienen días, dice Jehová, en que enviaré, hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de escuchar, palabra de Dios, que tremendo, de escuchar, palabra de Dios, y yo creo, que necesitamos, abrir los ojos, en estos días, y necesitamos, pedirle a Dios, que nos revele, lo que realmente, es palabra de Dios, y lo que solamente, nos entretiene, y nos quita el tiempo, mira lo que dice, Amos capítulo 8, versículos 11 y 12, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales, enviaré, hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír, la palabra de Jehová, e irán errantes, de mar a mar, desde el norte, hasta el oriente, discurrirán, buscando, palabra de Jehová, y no, la hallarán, el primero, que tiene que, asegurarse, de encontrar, la fuente, es el que predica, la palabra de Dios, en estos días, te voy a dar una idea, yo vengo, de un pueblito, a media hora, del centro, de la ciudad, de Guadalajara, en el estado, de Jalisco, donde, en cada casa, había pozos, de agua, era muy rara, la gente, que no tenía, un pozo de agua, si, si alguien, no tenía, un pozo de agua, es porque, era, alguna mujer, viuda, con niños pequeños, que no podía, cavar, y hacer un hoyo, o era, porque, aquella familia, el hombre, de aquella familia, era muy perezoso, y no hacía, un pozo, para sacar agua, mi padre, por la gracia de Dios, era un hombre, muy trabajador, y teníamos, en casa, dos pozos, de agua, y lo curioso, que en el mismo, terreno, no muy grande, pequeño, de unos, diez metros, por unos, treinta, en ese mismo, terreno, había dos pozos, de agua, y cada uno, de ellos, tenía diferente, color el agua, y diferente sabor, sabías tú, que el agua, tiene, color, y sabor, pues, nosotros, teníamos, dos pozos, y, ahí con nosotros, en ese pueblo, había lugares, que tú hacías un hoyo, y a un metro, de profundidad, salía el agua, era algo maravilloso, por donde quiera, salía el agua, y escúchame bien, en estos días, ya no, donde quiera, sale agua, y donde, encuentras agua, la encuentras, a ocho, diez metros, allá abajo, muy profundo, y con eso, te doy una idea, hace cuarenta años, atrás, donde quiera, encontrabas, agua de vida, donde quiera, encontrabas, alimento espiritual, porque, el que predicaba, la palabra de Dios, se desvelaba, meditando, en la palabra de Dios, porque el que predicaba, la palabra de Dios, se desvelaba, orando, pidiéndole a Dios, que, lo tomara, pidiéndole a Dios, que le revelara, su palabra, para cuando, la diera, hiciera impacto, en los corazones, y ahora, hermano, hermana, ya no es lo mismo, porque, ya, no se está buscando, a Dios, de la misma manera, por eso, esa es la diferencia, donde, el que predica, ya no tiene ese cuidado, en estos días, por ahí, me parece que fue, el sábado, o, ayer domingo, que, salí, como a la una, de la mañana, y empecé, a meditar, la palabra de Dios, y como a las tres, dije, voy a ponerles, un mensaje, a ver, quien está por ahí, y por ahí, me apareció, un desveladito, nada más, y yo dije, ah, se me durmieron hoy, pero, que precioso, es, que sin que nos, duela, sin que nos sintamos, presionados, solito, nos levante el Señor, y nos alimente, para poder compartir, con aquellos, que siempre, están esperando, comer, y beber, ricamente, mira, lo que dice aquí, la palabra de Dios, ven conmigo, y vayamos, a Lucas, al capítulo, 19, versículos, 41, al 44, al meditar, en la parábola, de aquel rico, insensato, aquel rico, como dijo, la Biblia, que les leí, aquel rico, estúpido, porque así dice, la Biblia, a leer, acerca, de esa parábola, de esa historia, me acordé, de esta, mira hermano, mira hermana, lo que dice aquí, la palabra de Dios, en Lucas, capítulo, 19, versículos, 41, al 44, te voy a leer, en la Biblia, que se llama, Nueva, traducción, viviente, la Biblia, Nueva, traducción, viviente, y dice, Jesús, llora, por Jerusalén, Lucas, 19, 41, en adelante, al acercarse, Jesús, a Jerusalén, vio, la ciudad, delante de él, y comenzó, a llorar, diciendo, como quisiera, que hoy, tú, entre todos, los pueblos, entendieras, el camino, de la paz, pero ahora, es demasiado tarde, y la paz, está oculta, a tus ojos, no pasará, mucho tiempo, antes, de que tus enemigos, antes, de que tus enemigos, construyan, murallas, que te rodeen, y te encierren, por todos lados, te aplastarán, contra el suelo, y a tus hijos, contigo, tus enemigos, no dejarán, una sola piedra, en su lugar, porque, no aceptaste, tu oportunidad, de salvación, que tremendo, que es lo que, nos dice Dios, a través, del profeta Amos, he aquí, vienen días, en que enviaré, hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino, de buscar, palabra de Dios, una vez más, te digo, en ti, en mi está, en que siempre, tengamos, una fuente, de aguas, de vida eterna, fluyendo, constantemente, Cristo dijo, hablando, a la mujer, de Samaria, el agua, que yo te daré, será en ti, una fuente, que salte, para vida eterna, en otras palabras, dijo Cristo, desde el momento, que me reciben a mí, reciben la fuente, de agua de vida, porque creemos, en Cristo, que murió, y resucitó, y el Espíritu Santo, produce la obra, del nuevo nacimiento, y se queda, el Espíritu Santo, morando en nosotros, pero, no hay que ignorar, a Dios, no hay que ignorar, al Espíritu Santo, hay que estar, siempre pendientes, a ver, cuál es, la voluntad de Dios, pero una vez más, te digo, cuando Dios dice, enviaré, hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de escuchar, palabra de Dios, es porque, de pronto, nos descuidamos, es porque, de pronto, ignoramos, al Espíritu Santo, que está morando, en nosotros, es porque, ignoramos, a Cristo, que quiere vivir, nuestra vida, de la misma manera, que Él vivió, la suya, y, nos ocupamos, en otras cosas, ignoramos, al Espíritu Santo, que está presto, para, vivir, nuestra vida, para hacer, que nosotros, vivamos, una vida agradable, a Dios, Cristo, mora, en nosotros, para, vivir, nuevamente, su vida, en nosotros, pero, al ignorar, a Cristo, simplemente, padecemos, hambre espiritual, y, si yo, como siervo, de Dios, como pastor, me descuido, espiritualmente, la fuente, va disminuyendo, lo que yo diga, ya no lo siente, la gente, de la misma manera, y luego, se descuida, otro pastor, más adelante, y otro, más adelante, y a medida, que pasa el tiempo, nos vamos, descuidando, de la presencia, de Dios, nos vamos, descuidando, del gozo, de Dios, nos vamos, descuidando, de leer, la palabra de Dios, por la noche, de orar a Dios, por la noche, de meternos, en la presencia, de Dios, y muy pronto, comienza, a sentirse, esa debilidad, espiritual, y muy pronto, ya nos sentimos, lo que antes, sentíamos, y es donde, se empieza, a ir aquí, a ir allá, o más allá, para que, tienes que andar, yendo a buscar, lo que ya, una vez, se te dio, lo que ya, una vez, se te entregó, dijo el Señor, lo que has recibido, guárdalo, celosamente, porque si no, vendré, y quitaré, tu candelero, de su lugar, que tremenda, es la palabra, de Dios, una vez más, mira lo que dice aquí, en Lucas, capítulo 19, versículos 41, al 44, al acercarse, a Jerusalén, Jesús, vio, la ciudad, delante de él, y comenzó, a llorar, imagínate, viene el Señor, y delante de él, tenía la ciudad, de Jerusalén, y de pronto, el Señor, comenzó a llorar, le dolió, su corazón, porque, porque veía, aquella ciudad, que debería, de haberlo, estado esperando, y no lo esperó, que debería, de albergarlo, de recibirlo, de entregarse, a él, como su Señor, y lo estaba, ignorando, y dice, al acercarse, a Jerusalén, Jesús, vio, la ciudad, delante de él, y comenzó, a llorar, que tremendo, diciendo, como quisiera, que hoy, tú, entre todos, los pueblos, entendieras, el camino, de la paz, que tremendo, al Señor, le dolió, al ver, a Jerusalén, ignorándole, y lloró, y dijo, como quisiera, que hoy, este día, tú, entre todos, los pueblos, entendieras, el camino, de la paz, como quisiera, que te dieras, cuenta, ¿quién está aquí, delante de ti? Y lo estás, ignorando, hermano, hermana, en este momento, hay alguien, que se está sintiendo, como la ciudad, de Jerusalén, y que en estos momentos, se da cuenta, que el Señor, está ahí, delante, sintiendo dolor, no porque nosotros, no le alabemos, o le adoremos, porque Él, tiene ángeles, querubines, serafines, que nunca han pecado, que le adoran, a cada instante, pero el Señor, le duele, el corazón, por ti, y por mí, y ahí está, el Señor, en estos momentos, y hay alguien, en estos momentos, que ha ignorado, al Señor, hay alguien, que ha ignorado, al Espíritu, que quiere guiarlo, a cada día, hay alguien, en estos momentos, que se le ha secado, la fuente, que ya no es, la misma fuente, en la cual, bebía, en la cual, se metía, y se gozaba, es decir, la presencia, de Dios, la gloria, de Dios, que te cubría, ya no es lo mismo, ojalá, que esta palabra, de Dios, y el Espíritu Santo, que está ahí, dentro de ti, te haga reaccionar, y que puedas, sentir, esos ríos, de aguas vivas, una vez más, y que el mensaje, del día de hoy, te restablezca, te vuelva, a hacer sentir, la gloria, de Dios, y que tengamos, ya no que andar, buscando, palabra de Dios, que tengamos, la misma gloria, de Dios, y que podamos, nosotros, ser usados, de parte de Dios, para ayudar, y animar, a aquellos, que se han debilitado, espiritualmente, mira lo que dice, la palabra de Dios, en la carta, del apóstol Pablo, a los Efesios, en el capítulo 5, versículos, 15 al 17, tengan cuidado, de cómo se comportan, vivan como gente, que piensa lo que hace, y no como tontos, esto lo dice, la Biblia, traducción, en lenguaje actual, tengan cuidado, de cómo se comportan, vivan como gente, que piensa lo que hace, y no como tontos, aprovechen, cada oportunidad, que tengan, de hacer el bien, porque estamos, viviendo tiempos, muy malos, y en el verso 17, Efesios 5, 17, no sean tontos, sino, traten de averiguar, lo que es, lo que Dios, quiere que hagan, que preciosa, que preciosa, es la palabra del Señor, hermano, hermana, en estos momentos, yo quiero detenerme ahí, y quiero hacer una oración, porque el Señor, me enseña, que hay quienes, un día sintieron, el regocijo, espiritual, hay quienes, un día sintieron, la gloria de Dios, en sus vidas, hay quienes, un día sintieron, un gozo, indescriptible, un gozo celestial, y ahora, ya no lo han sentido, hay quienes, corrían, de un lado a otro, no buscando, palabra de Dios, sino, corrían, a las campañas, corrían, a los servicios, y se gozaban, y hace tiempo, que están, muy pasivos, pero Dios, en esta hora, motivar, animar, reavivar, ese espíritu, vamos a orar, vamos a ponernos, en las manos de Dios, Padre celestial, yo no sé, quien, ha estado, delante de mí, me refiero, no sé, que hombre, que mujer, ha estado ahí, pendiente, de tu palabra, Señor, yo solamente, tengo una cámara, aquí delante de mí, pero creo, que hay, miles, y miles, de hombres, y mujeres, los cuales, pueden ser, alimentados, con tu palabra, pero entre esos, miles, y miles, de hombres, y mujeres, que han de ser, alimentados, con tu palabra, hay, muchos, posiblemente, miles también, de hombres, y mujeres, que de pronto, se han descuidado, espiritualmente, y que necesitaban, Señor, esta palabra, necesitaban, que se les exhortara, Señor, para que, se mantuvieran, siempre, teniendo, esa relación, esa relación espiritual, contigo, Padre, en estos momentos, yo te pido, que avives, el espíritu, de cada hombre, de cada mujer, que me está, mirando, o escuchando, yo te pido, Señor, en estos momentos, que te manifiestes, de una manera, especial, que hagas, experimentar, a mi hermano, a mi hermana, en el gozo, que antes, sentía, Señor, que no, se nos seque, la fuente, que podamos, sentir, ese avivamiento, espiritual, Señor, en este momento, yo pongo, en tus manos, a cada persona, que está, al alcance, de mi voz, para que tú, te glorifiques, en cada vida, y que en este día, haya hombres, y mujeres, que reconozcan, en tu presencia, y que digan, Señor, yo era uno, de aquellos, que estaba sufriendo, ya, hambre espiritual, pero en este día, Señor, tu palabra, y tu presencia, me han saciado, Señor, mantente, en cada vida, y en cada corazón, para que podamos, estar fuertes, en todo este tiempo, tan difícil, en que estamos entrando, Padre, en el nombre de Cristo, Jesús, pongo en tus manos, cada hombre, cada mujer, que ha estado escuchando, en este día, tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo, Jesús, te damos las gracias, en este momento, gracias, Padre Celestial, Amén, Señor. Amén, 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 Gracias por ver el video